¿Qué pasa amigos? Bueno, yo acabo de empezar a hacer esta mamada de youtuber La neta no sé cómo chingados me vaya a ir Pues, ¿qué les puedo decir? No, no sé cómo al pinche del Hot Spanish Ni de los otros putos de que chingadme las buenas Pinches mamadas Son chidos, wey, cotorrean a toda madre, wey No los conozco en persona, nunca he hablado con ellos Pero, pues a pesar de sus videos, pues la neta yo pienso que sí Sí, 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 sí han de ser vatos chidos Pues yo no estoy así como para andar ya con bromas Ya estoy viejo, ya tengo, voy para los 30 años Pues, ¿qué más les puedo decir amigos? Que se suscriban a mi canal Déganle un pinche like acá chido también Ya más adelante veremos a ver si se pueden hacer bromas O mamada y media Yo esas mamadas de De este, de andar con Con las licencias de youtuber Y todas esas pendejadas Yo aún no sé, la neta Este es mi primer video que acabo de hacer O que estoy haciendo, perdón Chequen, esto es al que me dedico un poco Les voy a mostrar, a ver qué onda No sé si miren esa mamada de grúa Pinche día puteado y vamos a poner concreto Estoy que me lleva a la verga Bueno, pues, ¿qué más amigos? Gracias a todos ustedes por ver este pequeño videoclip Ahí hay algo de mi día de hoy Y no olviden darles un pinche like Acá chido Y ya veremos a ver qué tranza con Con los demás videos ¡Gracias!